André, hasta que llegué a Cristo, cuando llegó a Cristo mi vida cambió, todo el que viene a Cristo sabe que tiene que cambiar, todo el que viene a Cristo tiene que gozarse, vivo alguien ahí, vivimos a que? a gozarnos, aleluya, gloria a Dios, por eso que me gozo todos los días, ahora mi gozo o el gozo de cada uno de nosotros debe ser para siempre hermano, aleluya, en antes duraba dos días tres días, cuatro días, en cómodo con mi esposa, ahora ella se me fue, ya yo tengo esposa, el Señor se la llevó, pero duramos mucho tiempo, nunca poniéndonos guapos ya, se acabó eso, se acabó el pleito, se acabó la amargura, aleluya, porque en la casa donde está Cristo, hermano, no es que no va a haber dificultades, claro que sí, prueba, claro que sí, pero usted tiene que tener dominio, sabe por qué? porque la esposa que duerme con usted, es su esposa, como usted va a durar y quede una semana guapo con su esposa, siendo cristiano, que va a decir la gente? la gente lo viene prechando a nosotros, a ver si nosotros hacemos algo así, va a decir, pero por eso que yo no me convierto, que no sea eso en nosotros, aleluya, que vean la gente la diferencia, aleluya, en el pueblo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, mi nombre es Inocencio Sánchez, como estuvo en punta de Villa Mella, gloria, gloria a Dios, y estamos trabajando todavía por aquí, por las abillas, aleluya, y esperando a Cristo, hermano, nuestra meta ya es esperar a Cristo, algo que Cristo viene, ¿cuántos creen que Cristo viene? hay algunos que dicen, amén, si quieren, si hay mucha posición, uno dice Cristo viene, pero yo no quisiera dejar lo mío, aleluya, gloria a Dios, a mí no me importa lo que tenga, si Cristo viene, en mi aquí Señor, pero no me lleves, si yo tengo algo, que no estoy bien contigo, pues yo quiero estar perfecto, tenemos que luchar, hermano, para que, cuando el Señor venga, nosotros vayamos a Él, estemos listos con Él, gloria al Señor, gloria al Señor a Jesús, Dios va a poner algunas partes, porque nosotros a lo mejor no tengamos un 100%, pero Dios es misericordioso, amén, bendito es el nombre del Señor, bien ratado hermano, gozémonos, gozémonos en Cristo, gozémonos en el Señor, aleluya, gloria a Dios, yo no sé, Dios mío, siento algo dentro de mí, gloria a Dios, siento algo especial, dentro de mí, alabados en nombre del Señor no puede tan triste un corazón que tiene a Cristo Gloria a Dios no es un privilegio ser cristiano si la gente que están por ahí escuchando le pusieran atención a esta palabra es un privilegio servirle a Cristo Dios mío no, yo no quiero a Cristo ay Dios, a mí me duele eso porque ellos no saben de lo que se están perdiendo pero sigamos adelante dando testimonio 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 esta palabra va a ser con testimonio hermano que la gente van a venir y van a decir verdaderamente ahí se cambia aleluya bendito es el nombre del Señor Gloria a Dios vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él lo vio le dijo y mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados gracias 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 Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias Padre porque en esta noche tú permitas que hable conforme a la lucha como tú pusiste en mi corazón Padre mío Dios mío usa la vasonda a ver Señor en el nombre de Jesús estamos en tus manos Señor gracias Padre gracias 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 les voy a pedir algo a los hermanos y aquí conforme como están los bancos pónganse agárrense de las manos Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos aumente la fe Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Padre mira nuestra fe Señor tú conoces cada corazón y cada vida tú conoces que nos reunimos en tu nombre en este lugar Padre necesitamos de ti Señor Aleluya oh Santo Dios mío oh Señor ay Seda oh Gloria a Dios Santo danos fe Señor aumentanos la fe Padre que alabanza Dios mío quita todo lo que nos te agrada de nosotros y aumenta nuestra fe Padre la necesitamos para el reto Señor de lo que nos falta en esta tierra Señor necesitamos de ti Señor Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse mi querido ser humano Gloria a Dios y el Señor me puso que hablar de este tema de la fe que es la fe la fe era certeza de lo que se espera y la condición Gloria a Dios Gloria a Dios pero lo que me trae es mi querido ser humano y me siento como comprometido con pedirle cada día a Dios Gloria a Dios porque cuando estoy mirando aquí no son los chiquititos son los apóstoles que le piden a Jesús que le aumente la fe ya ellos no eran los versículos ¿verdad? eran apóstoles alabado sea el Señor alabado sea el nombre del Señor ¿qué estaba pasando? ¿qué estaba pasando? ¿quién era lo que venía acarriando que ellos en vez de ir creciendo estaban venguando su fe? ¿cómo está vuestra fe ante Dios? verdaderamente estamos creciendo que Cristo viene verdaderamente estamos confiados de que el día ya buscan a la iglesia porque muchas veces mis queridos hermanos dejamos porque todo cuando está bien y todo está bien y ya todo está bien y estamos brincando y saltando y todo está bien pero cuando vienen las aflicciones ahí estamos menguando ahí comienza a bajar ahí comenzaron a preguntarnos ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué? pero tú viendo milagros y prodigio que lo vio haciendo Jesús durante su recorrida por la tierra la fe lo vio a aumentar porque siempre y siempre viendo como están las cosas hoy en día la Biblia dice que por este tiempo bendecido es el nombre del Señor iban a venir iban a venir muchas señales hoy estamos viendo cuántas señales guerras rumores de guerra terremoto y pareciera que todavía nosotros no hemos entendido que el Señor lo dejó a esas señales para que estuviésemos más metidos en Él no entregarlo a Él en la iglesia la iglesia de Cristo que somos nosotros tenemos que ponerle más tensión a lo que dejó Jesús establecido para nosotros para la iglesia cuando me asombro como Jesús estaba creado en todas las cosas había momentos que Él decía que ya Él iba a estar preparado para ir que le iba a pasar aleluya pero una y una y dos veces y tres veces el Señor le repetía que se iba que ya era tiempo que ya su vida estaba cerca alabar el nombre del Señor y ellos en vez de ser se tumbaban se tumbaban de una manera tan especial que en una oportunidad le dice nuestro gloria a Dios recuerde apagar este abanico del fe que mis queridos distinguidos pastores para que la Biblia gloria a Dios bendecidos en nombre del Señor Dios ser bueno mi queridos hermanos gloria a Dios gracias gloria a Dios bendecido sea el nombre del Señor permítanme mi queridos hermanos que la 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 brisa me me desubicó gloria a Dios gloria a Dios pero Dios mío gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya me recibo en nombre del Señor el Señor Jesús él no no abundaba para contestarle a su discípulo lo que ellos trataban con él el Señor Jesús lo único que me dijo fue si tuviera el chef como un grano de la casa podría decir a este psicomoro el Señor del psicomoro desradiate y plántame el mal y él os obedecería así que debiéramos platicar la fe debiéramos pedirme a mi fe todo el día debiéramos morir postrados aleluya buscando algo que yo no puedo agarrar y ponérmelo porque si ellos me han podido ponérselo no le habían pedido a Jesús que le diera fe si yo hubiese querido el poder de poder de la fe si uno ni hubiera preocupado por este problemita cuando viene la duda tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca pero él está plato a fortalecer su iglesia él está plato mi querido hermano a darle la mano a mí no importa donde o lo que le pidamos el Señor sus pueblos alabar ese nombre del Señor esos hombres y mujeres que Dios ha escogido bendito sea el nombre del Señor él está presto a ayudarnos en cada momento bendito sea el nombre del Señor pero la misma habla que ese recorrido sigue sigue Jesús recorriendo alabando sea el nombre del Señor y predicando la palabra bendito sea el nombre del Señor y buscando las almas que estaban perdidas y la Biblia habla que Jesús iba por Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que saben que antes la lepra era una enfermedad muy peligrosa la lepra el que tenía lepra no podía sentarse con nosotros aquí tenía que con ese Señor Gloria a Dios ya Jesús había sanado mucho el leproso Aleluya pero en este momento se juntaron diez hombres y interceptaron a Jesús y cuando vieron a Jesús le pidieron con fe que ellos que nosotros no tenemos fe no estamos viendo la gloria de Dios porque no lo pedimos a Dios con fe la iglesia está menguando porque no tenemos fe iglesia nuestra fe está en tu divina en lo que haces nuestra fe está dividida en lo material y creo que es una misma parte que tenemos para Cristo quiere que te digas que es una misma parte porque iglesia le doy la gloria y la honra a Dios que ustedes esta noche pudieran asistir a este lugar aleluya divinamente estamos escuchando palabras porque también Dios me está hablando yo no creo que solamente le hablo a ustedes sino también Dios me habla a mí porque Dios quiere que mi vida cambie Dios quiere que nuestra vida sea conformada bendito sea el nombre del Señor cuando cae una germita la mayoría se quedan en su casa alguna vez hasta un veinte un veinticinco un treinta por ciento se quedan no porque está lloviendo y yo tengo gritos pero óyeme cuando usted le fiera a Dios a usted no le tiene gripe usted busca un pato y se lo pone en la cabeza de malo usted busca una sombrillita media de tu atalada y también se la pone arriba y coge a cumplir con quien con el rey del rey y señor de señores porque nosotros tenemos un compromiso Dios ha delegado en usted y en mí una responsabilidad esto no es así hermanos que tenemos tenemos una responsabilidad ante Dios Dios va a demandar de la iglesia de aquellos que se quedan en su casa hasta por un dolorcito de cabeza oye esta iglesia yo he ido con dolores de cabeza temblándola a cumplir con el compromiso y cuando salgo de la iglesia se fue esa es la fe que usted tiene que tener es la fe que tenemos aquí el mérito por excelencia es el maestro me da muchas cosas me da cuando venga la iglesia que cuando viene un predicador venga todos al fuego y toditos se paran eso es la pena que los hijos de Dios que tenemos una promesa y el mérito por excelencia esté con todo esto y dice algo está pasando revisemos a ver qué es lo que está pasando usted tiene un Dios poderoso y grande que si usted tiene fe y le pide a Dios con fe usted va a ver en la gloria de Dios yo lo vi eso en la gran comisión todo esto oye todo esto ¿qué es esto señores? ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? no creemos que Jesús es el maestro es el doctor es el abogado el doctor para nosotros y la Biblia dice que se encontró con este hombre leproso y el leproso se juntaron bien abarles el nombre del Señor y alzaron la voz un niño ¿qué te creen que hicieron ahí? se unieron a una sola voz porque ellos no estaban cerca la Biblia dice que estaban lejos porque no podían ponerse cerca y alzaron la voz y le dieron Jesús ¿no? pero fue todo junto que Jesús tuvo que escuchar todo aleluya aleluya nosotros no podíamos de corazón hermano y su pidieron de corazón algo sucede a nuestra vida es porque tenemos duda todavía yo vengo de uno yo no creo que a mí me se pasa nada y estoy aquí todo hablando con todo muy desgrisa que ese viejito pero que no soy yo yo estoy hablando en el nombre de Jesús pero nos falta fe aleluya si tuvieron fe con un granito de montaza dice la biblia ¿cuánto conoce el gran de montaza aquí? levanten la mano uno dos tres cuatro oh gloria a Dios hay que sembrar una con una de montaza gloria a Dios porque en verdad no la conozco no la conozco pero si fue una señal que Jesús odio esa es la semanita más pequeña de que que hay y el señor le puso la dilla más pequeña para que supiesen cómo estábamos con él cómo estaban ellos apóstoles estaban bien y estaban bien hermano cómo estamos nosotros con el señor yo diría que tenemos que chequearnos después de eso yo me quedo lleno mi querido salvo increíble que cuando me duele el nombre de jesús para un dolor de cabeza yo tengo más de dos tres años que me dan una pistilla y yo no soy nada nada no es que yo no me crean que yo tengo tanta fe no tengo pero el señor tiene misericordia de mí porque el señor conoce si usted busca usted va a encontrar usted clama oye dice su actual la iglesia está lista que Dios quiera que tengamos que él viene a buscarte esto no es un juego la gente lo estamos cogiendo como esto es un juego esto no es un juego y iglesia es que madre del señor pero dice aquí que alzaron la voz y le dijeron Jesús maestro tan misericordia de nosotros cuando Dios le dijo ir y mostraros a los sacerdotes simplemente no habló más una palabra ir y mostraros usted cree que se lo dice mágico se lo dijo duro también porque ya estaba lejos la Biblia dice que inmediatamente él le dijo eso cogió y lo le se fue le le la Biblia dice aquí que en el camino vieron que estaban limpios gloria a Dios en el camino vieron que estaban limpios y pregunta que le pasó la Biblia dice que ahora un solo iglesia gloria al señor y no era y no era judío la Biblia dice que era samaritano se aborrió a quién se le volvió a darle gracia a Dios usted y yo iglesia debía no estar brincando saltando y alabando y glorificando por el simple hecho de ser galardonado de ser hecho hijo de Dios por el simple hecha alabando o sea alabando está bastante Dios no es señor gracias gracias señor porque tú me escogiste gracias señor dice que se toma un círculo cuando se observa lo mira y lo dice y dónde están nosotros no era Dios porque Jesús sabía con quién estaba hablando él estaba lejos pero sabía que eran 10 porque él preguntó y dónde están nosotros nosotros nueve un solo dice que eso se tiró de rodillas glorificó a Dios alabó y glorificó el nombre de Jesús y nosotros dónde están se fue viendo que había sido salvado y glorificando a Dios agradecemos hermano a mí no me truede cuando llevo la iglesia con la boca cerrada es que no tenemos que tener la boca cerrada es que tenemos por qué agradecerle a Dios después que yo andaba en el mundo perdidos en delitos y pecados haciendo cosas que yo creía que eran buenas pero a Dios no me agradaron y Dios no tuvo que ver mi situación y Él me recató y Él me trajo a este camino donde yo puedo decir a ustedes que soy feliz eso hace Dios contigo y eso hace Dios con cada uno de nosotros iglesia hay gente que no alaban a Dios hay gente que hay que decirle alaban a Dios bueno la hija mía que está conmigo allá tiene una hijita ahí que trabaja y por la mañana ella siempre me oye alaban a Dios y me dijo ustedes no siempre tienen bulla digo que yo no puedo estar callado aleluya yo no puedo estar callado hermano hay un agradecimiento que usted tiene que tener aparte a todos todos los dejan a lado hermano y enfóquese a darle gracia a Dios cada día que usted se levanta cuando despierta dame a Dios no importa que diga que esté loco porque la locura es para los que se pierden pero para usted y para mí es poder de Dios para eso Cristo te llamó si tenías un sitio de alcohol y dando compras ¿cómo usted cree que tuviera esto? lleno es que tuviera gente que tuviera que poner un guano de afuera sin embargo lo más grande está aquí es la salvación de tu alma es la salvación del alma tuya amigo que me escucha este lugar Dios lo escogió para que tú no lo minimices es para que tú alabes a Dios para que tú vengas a recibir lo que tiene para ti en este lugar y la Biblia dice que eso le debería contra Jesús no solvía lo que fuera limpia donde están no quien volviese y eso es gloria a Dios sino este extranjero hombre que no era cristiano hombre que no era judío sino de otro lugar eso fue agradecido vive Cristo eso no le impidió que sea dentro de nacionalidad eso le volvió a darle gloria a Dios sin embargo nosotros que hemos vencido sacados de la pimienta no da trabajo decirle al Señor gracias gracias Señor todo lo día no un solo día es todo lo día gracias por mi familia gracias por mi esposa gracias por mis hijos gracias por mi vecino gracias Padre a la lucha gloria a Dios trata con ellos así como tú tratate conmigo trata con mi vecino porque yo no quiero que ellos se pierdan Jesús le pregunta por los diez por los nieves no hubo quien viniese y viese gloria a Dios sino este trajero y le dijo levántate vete tu fe que fue que fue lo que los salvó tu fe te ha salvado es importante que los discípulos reconocieron su estado como estaban y le dijeron a Jesús algo que ellos necesitaban danos fe ellos sabían que él era que tenía esa poder y autoridad ustedes deben saber que Jesús que nosotros servimos tiene por tetar para todo lo que usted le pida el fiel de poder en la tierra en el cielo y abajo de la tierra fue autorizado por su padre para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga la vida eterna Dios mire yo me consideraría yo allá arriba en esa vida eterna disfrutando con Dios vamos a pelear vamos a pelear eso en el oro como lo vamos a pelear implica la Espíritu Santo que se mueva que se mueva en el nuestro sabía que el Espíritu Santo va a levantar la iglesia hay muchos que no saben no deseamos al Espíritu Santo no deseamos ser bautizados al Espíritu Santo nos falta algo iglesia el Espíritu Santo fue que el Señor Jesús le dice voy a rodar a mi padre para que mande un consolador ¿está detallado hombre? ¿está claro? un consolador para que estén con ustedes todos los días de su vida de nuestra vida pero hay un altísimo que todo el mundo lo quiere el de agua para se mullirse en el río pero no anegan el del Espíritu Santo usted y yo debemos anhelarlo debemos tener ese deseo de que en nosotros el Espíritu Santo de Dios se mueva pero no lo buscamos como lo mismo aquí en la iglesia vamos a estar de pie vamos a brincar vamos a saltar vamos a desafiar vamos a invitar el poder y usted vea lo que va a pasar y le dijo al lado de este nombre del Señor un edificio fue mayor que el de ellos ¿por qué? porque devolvió y fue a glorificar el nombre de Dios y a dar gracia los otros se fueron ¿qué pasó de los otros de ese? el que se devolvió es solo el hijo levántate porque estaba postrado si es posible llorando si es posible ririendo que no lo dice la Biblia pero estaba postrado en su pie dándole gracia a él que es lo que Dios quiere en nosotros iglesia que nosotros le hemos gracia a Dios cada día por el simple hecho se veía como chiquito gloria a Dios por el simple hecho va a servirle para lo más grande que hay aunque el hombre no reconozca la grandeza de Dios es lo más grande que puede haber en el universo entregar su vida a Cristo el que tiene el poder el que tiene la autoridad dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida dice el Señor gloria gloria al Cordero Santo gloria al Cordero Santo aún estando muerto vivirá su Santo Dios pero estoy increíble porque somos así tú sabes qué progresa es esa el Dios es lo más grande que hay que Jesús te diga tú no mueres tú mueres ¿por qué esa progresa que tenemos de que vamos a estar junto con Él y qué hizo Él Él le petró el Señor de que todo lo que le sube a Él qué va a hacer porque ya vamos a estar con Él tiene un hermano por mil Dios mío gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor den un aplauso a Cristo iglesias hablamos de fe hablamos de Dios en nuestras oraciones aumentan la fe no se detengan usted va a ayunar usted va a silenciar píganle al Señor en sus oraciones aumentan la fe la iglesia necesita esa petición a Dios porque si estos fueron esos apóstoles en el ajeno tiempo calcúrate hoy cómo está la situación cómo estamos nosotros atacados espiritualmente anteriormente eran los reyes ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados óyeme contra potestades contra gobernadores de la tiniebla de este frío esa es nuestra lucha iglesia pidámosle al Señor que nos aumente la fe ese es mi mensaje para ustedes mi corto mensaje pidámosle a Dios por nuestra fe porque Cristo está a la puerta Él viene a buscar no esto no es un ruido Cristo está a la puerta Dios se le bendiga Dios se le bendiga aumenta la fe Señor por aquí no te hablamos pastor